Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa última hora. Ucrania ordenó la evacuación inmediata de la ciudad de Vakhmut tras un estallido ruso que dejó al menos cinco decesos. La viceprimera ministra ucraniana alertó que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate militares y voluntarios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas rusas estallaron durante la madrugada de este viernes una zona residencial de la ciudad de Vakhmut, dejando un saldo de al menos cinco decesos y unos nueve heridos, según información del portal. En la arremetida, que golpeó numerosos edificios residenciales y utilizaron proyectiles, informó la oficina del fiscal general. La viceprimera ministra de Ucrania urgió a los residentes de Vakhmut que salgan de la ciudad por los fuertes combates que están teniendo su lugar, ya que las tropas rusas están arremetiendo zonas residenciales. Deben evacuar de inmediato porque cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse contigo, explicó la viceprimera ministra. Asimismo, alertó que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares o voluntarios. La estrategia de Rusia de atacar Vakhmut tiene como objetivo retrasar la contraofensiva de Ucrania, así lo aseguró Andriy Yusov, portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, según declaraciones recogidas por el citado medio. Este jueves, Rusia lanzó una arremetida masiva con proyectiles en toda Ucrania después de que los aliados occidentales se comprometieran a aumentar la ayuda militar a las Fuerzas Armadas Ucranianas para apoyar una contraofensiva. Las autoridades ucranianas aseguraron que las defensas aéreas del sur derribaron ocho proyectiles Kalib disparados desde un barco en el Mar Negro, pero otros alcanzaron el norte y el oeste de Ucrania, así como las regiones centrales de Deni Prostek y Kirovograd. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pues tenemos el aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Así que esta semana va a ser clave para, bueno, pues ver qué estrategias tienen Ucrania y Rusia, ya que las dos han prometido novedades durante esas fechas. Ya digo, como siempre, si queréis dejarnos alguna pregunta, bienvenida es. Está hoy aquí mi compañero Jorge, sí que preguntáis en el chat si en algún momento queréis... Buenas noches a todos. Aquí le tenéis. Vale. Y bueno, pues por ir rapidito, que como digo hoy, vamos a hacer un streaming un poquito más corto, tenemos las novedades sobre todo concentradas, como es habitual, en el Oblast de Donetsk, en la parte oriental del país. Veis que hemos realizado este pequeño cambio del fondo del mapa, que ahora muestra la distribución geográfica, bueno, el fondo geográfico, lo que viene siendo el relieve en algunos de los puntos. Es relevante porque se puede ver exactamente las zonas un poco más montañosas, lagos, campos, ríos... Es interesante. Entonces, se superpone con las franjas y las capas que tenemos de mapeado con los datos de control, en este caso militar, para cada una de las regiones. Recordamos, en azul Ucrania, en rojo el territorio ocupado por Rusia, en morado el que está anexionado por completo, porque se ha tomado completamente, ninguno de los otros cuatro Oblast está controlado entero por Rusia. En amarillo el territorio que ha ganado Rusia durante este año, 2023, y en verde, que también, aunque ahora ya no parece que haya mucho, pero hay, el territorio ganado por Ucrania durante este año, 2023. Así que nada, vamos a hablar, como siempre, decimos que los principales puntos de avance de Rusia, o al menos de combate, porque no todos se producen avances tan rápido en Donetsk, son los nodos, los puntos clave que Ucrania ha establecido para su defensa y evitar que colapse gran parte del frente. Bugledar, en el sur, y según yendo hacia el norte, Marinka, la zona de Piski, Ardivka, y después Bagmut, y más al norte, ya tenemos la frontera con Lugansk, de la que podemos hablar en otro momento. Yo creo que podemos acercarnos uno a uno a todos estos. Yo creo que en general, lo que vamos a hacer es hacerles un repaso de lo que, como nosotros hemos hablado internamente, que hay como seis sectores de todo el frente, y para hacer simplemente un repaso de abajo a arriba, y les comentamos un poco, porque hay que decir, por ejemplo, en trozos como Gerson, simplemente decir, pues eso, que no hay novedades. Continúan los intercamps, por ejemplo, para... Sí, cuéntales un poco la distribución de la que me estás hablando. Aprovechando que no me pasa de hacer mucho por aquí, realmente hablar, pues voy a contar un poco el rollo que os contamos siempre. Bueno, pues en el frente, tras la retirada de las tropas rusas del otro lado del Niester, de lo que tenía encontrado ciudad de Gerson, nosotros internamente en dos cifras vamos a hablar de que hay como seis secciones o seis sectores del frente. El primero de ellos sería todavía, efectivamente, todo lo que sería la región de Gerson, y hasta la zona de esta policía, que sería, por así decirlo, uno de los laterales del frente de la guerra, y que es básicamente un lugar donde se producen, ante todo, intercambios de artillería continuados, pero que, más allá de esto, no hay grandes novedades. Ha habido algunos pequeños intercambios en las islitas que hay aquí, al lado de Gerson, que unas han pasado a manos de unos u otros durante los últimos meses, pero, realmente, más allá de eso, no ha habido ningún movimiento interesante en ese sentido. El siguiente sector del frente lo encontramos en Zaporizia, y en este sí que hemos tenido algo más de actividad, aunque no de manera reciente, pero sí en las semanas anteriores, que es, básicamente, esta región, que va, básicamente, desde Kamiansky hasta Marimirka, o, básicamente, hasta la frontera administrativa con el Oblast de Donetsk, que es, básicamente, un frente en el cual las tropas rusas lanzaron una pequeña ofensiva probatoria hace unas semanas, intentando presionar contra varios de los nodos de este frente, como pueden ser las localidades de Gualiapol, Orejó o Kamiansky, y que amenaza, pues, relativamente hacia la ciudad de Zaporizia. Pero, a pesar de que hubo pequeños avances, sobre todo en términos de campo, más que de localidades, lo cierto es que, tras unos pequeños días de combates intensivos y asaltos contra estas localidades, la situación volvió a estancarse en un intercambio masivo de artillería que continúa hasta la actualidad y sin mayores novedades. El siguiente sector del frente, donde sí que tenemos actividades más recientes, es el del sur de Donetsk, que, vamos o menos, abarcaría desde la frontera administrativa de Donetsk con Zaporizia hasta Marinka, y que es uno de los puntos donde más están concentrándose los combates en la actualidad, sobre todo los intentos rusos de tomar el control de la ciudad de Ugledar, o Buledar, dependiendo de cómo se crea el traducido del ucraniano al ruso al castellano. Esta localidad es considerada clave como un nodo de este frente y permitiría avanzar a los rusos, pues, potencialmente hacia el norte para presionar hacia esta zona, que es donde están más las líneas defensivas ucranianas, ahora hablaremos sobre esto, pero por ahora el asalto a Ugledar, si bien ha sido muy intensivo, ha habido importantes intentos de avance por otra parte de tanto infantería como blindados rusos y un masivo bombardeo de artillería, Ugledar está devastado por completo, a pesar de que es una localidad particularmente grande, no han sido exitosos, los ucranianos continúan resistiendo, sobre todo porque en toda esta línea, frente a Ugledar, está minado, hay un campo de minas enorme que está dificultando mucho el avance de las tropas rusas. Y esto, pues, está provocando que los rusos estén sufriendo unas considerables bajas al intentar asaltar, pero continúan acumulando tropas y mediando refuerzos a la región y por lo tanto, no podamos decir que la batalla por el control de esta zona está cerrada de ningún modo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.